Te voy a robar todas las ojos, todas las cosas Es que soy aquí, no quiero estar, todas las cosas No estás aquí, te voy a robar todas las cosas No te preocupes mami, que yo a ti te roba Y si no me hacerte pega me convierte en lobo Un tiempo nos dejamos por las cosas que ha pasado No son las cosas del destino, juntos terminamos Estás bueno cuando caminamos y te agarró las manos Sin importar en cuanto a lo que llegan, no pensamos Lo que voy a hacer es estar juntos mami, no es en vano No te sorprendas baby, si algún día nos casamos Con ti, no quiero estar, nunca más solo Cuando estés aquí, te voy a robar todas las horas Con ti, no quiero estar, nunca más solo Cuando estés aquí, te voy a robar todas las horas Como tú no hay dos, cuando te pido algo no me dicen no Tu me dices claro, que aquí estoy yo y para ti